Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora soy Dios, me deja morir Sabes bien que me verás tu vida Que la tienes prendida en tu brazo Si me llegas tus besos, mi cielo Quítame la vez, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quieren bien, lo sabe Dios Si tú lees, es que son ajero Que venga la muerte, no me dé a lobo No te vayas, no me hagas sufrir Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy moriendo de tanto No te vayas, no me hagas sufrir 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 No te vayas, mi amor, te lo ruego No te vayas, mi amor, te lo ruego No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, mi amor, te lo ruego Que te quiero, mi amor, te lo sabe Dios Si tú lees, es que son ajero Que venga la muerte, no olvide a los dos Que te quiero, mi amor, te lo ruego ¡Gracias!